Hay cosas que cuando suceden en este amado México es porque alguien lo permite. Cuando roban aquí es que no hay policía cuidando. Cuando se meten es que la puerta está abierta. Cuando no respetan es que no hay una rega. Sí, así es esto. Cada vez que revisamos hasta los 10 mandamientos es porque alguien se portaba mal. Cuando revisas las reglas que hay es porque alguien estaba haciendo mal. A partir de hoy está prohibido esto. Si alguien tira aquí café en el estudio, un día va a haber un comunicado que diga prohibido tomar café en el estudio de la DN40. ¿Por qué le platico esto? Porque si sucede tan a menudo que la invasión de casas en México sea tan normalita, tan constante, es que hay algo en que sabemos que la autoridad no puede ser firme. Nuevamente hay alguien que se metió a la casa de alguien, se volvieron a meter a la casa y diciendo que ellos la compraron, no la compraron, él lo está pagando con fobiste, ya se le metieron y es un desmadre sacarlo. Necesita toda la autoridad y necesita que la autoridad quiera hacerlo. Bueno, ya se volvió el broncón de siempre y para sacarlo va a costar una lana que no tiene. Y de aquí a que lo sacan, estos siguen viviendo ahí, lo van a chantajear, le van a pedir dinero por salirse. Hay alguien que no ha visto que las reglas de invasión en México hay que ponerles un cambio. Señores diputados, no se alzan las mayorías de ahora para las cosas que mayoritean y que no hay minoría. Pero se han puesto a pensar a quien nació en México, en otros lugares, que la invasión es bien fácil y que los que invaden de ustedes las leyes les hacen los mandados, que para sacarlos es un dolor de cabeza. Tal vez valga la pena, puede ser un tema. ¿O no les interesará sus bancadas? Vamos. Estos documentos son lo único que conserva Alejandro del departamento ubicado en la privada Urbivilla del Campo, en Tecama, que ha estado de México. Pues de la noche a la mañana se convirtió en un intruso en su propio hogar. Propio hogar. El año pasado, en el 2021, me avisaron unos vecinos que estaban forzando las chapas de mi departamento para invadirlo. Cuando fui a la fiscalía, me dijeron que tenía que presentarme con una patrulla para ver si en realidad era cierto. Me presenté con una patrulla, efectivamente ya había personas adentro, forzaron mis chapas. Y me dijeron que a ellos les había vendido el departamento. Señala que presentó toda la documentación que lo acredita como el dueño del inmueble ante el Ministerio Público de la zona, pues lo adquirió bajo un crédito fobiste, el cual continúa pagando vía nómina. A mí me siguen descontando este departamento quincenalmente, me descuentan 2.300 pesos a la quincena. Pues a mí se me hace una cantidad algo fuerte como para que yo ni siquiera lo esté habitando. Como suele suceder en este tipo de historias, a la vivienda le surgieron habitantes espontáneos. Alejandro señala que visitaba cada 15 días el inmueble. Sin embargo, con el tema de la pandemia, comenzó a acudir una vez al mes. Y dice, ese fue el momento que aprovecharon los delincuentes para instalarse en la vivienda. E incluso ocuparon sus muebles. Este es el recibo de luz que yo pagué, el último, estando todavía estas personas viviendo ya adentro. Aquí trae la fecha y la cantidad. Mira, el departamento, mi molestia o mi dolor, mi coraje, es de que es parte del patrimonio que yo les quiero dejar a mis hijos. Lo cual no puedo porque estas personas sin pagar un peso, sin ningún beneficio, ya están viviendo en el departamento. No se me hace justo. Por eso pide el apoyo de las autoridades para recuperar la vivienda, que se supone terminará de pagar en septiembre de 2027. Siempre quienes invaden dicen que les vendieron y ponen cara de imbéciles. ¡Ah! Me dio la cara de tonto. José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia en Estado de México. Ojalá que contemos con el apoyo y la velocidad de esto en este caso. Es una historia de todos los días de siempre. Nada más le digo, si usted compra, tiene que estar ante un notario dando fe pública que lo compró. No se puede vender lo que le pertenece al fobiste, porque el crédito lo tiene con fobiste y fobiste no ha liberado todavía la propiedad hasta que acabe de pagarla. No se puede vender, es imposible venderlo. Y si a la gente que tiene adentro son inocentes, ah, pues qué brutos son que dio una lana y los metieron a vivir forzando chapas. No nos hagamos tarugos. Esto es que hay algo suave ahí en las leyes que tienen que ser un poco más rígidas. Yo no creo en las amabilidades de la ley. La ley es para cumplirla. La ley no es para discutirla en foros y en política. Es para cumplirla, porque la ley es para todos. Bueno, dicen, ¿no?